Hoy toca bloque de hierro o bloque de aluminio. Os fijaréis que casi cualquier apartado que toquemos nos lleva de regreso a los años 90. Y esto no es casualidad. Realmente cualquier apartado del automóvil experimentó el inicio de una convulsa guerra para alcanzar límites que antes no eran necesarios. Cambiamos de una automoción clásica a lo que tenemos hoy. Nadie podía advertir dónde desembocaría toda esa enorme cantidad de recursos que se depositó en la ingeniería automotriz. Únicamente regresamos a los años 90 para tener en cuenta que si hubiésemos comentado con cualquier ingeniero de la época tan solo la idea de generar un motor con un bloque de aluminio, y cuidado, que fuese motorización diésel, automáticamente la respuesta, sin pensarlo dos veces, hubiese sido que este tipo de motorización es incompatible con generar un bloque de aluminio. La resistencia no da y los cálculos no eran posibles en ese tiempo. Pero curiosamente, en esos años precisamente, se quiso enterrar el motor de gasolina. Muchos recordaréis que todo lo que está sucediendo hoy con el diésel sucedió en aquellos años justo con la gasolina. El monóxido de carbono tenía que terminar, exterminar prácticamente la población. Por tanto, era el enemigo número uno. Curiosamente, en esos años, era necesario dar un avance, dar un cambio al sistema actual de esa época. En este caso, se optó por intentar enterrar, o por lo menos dividir parcialmente, la cantidad de motores que se generaban en gasolina y pasarlos a combustible diésel. Por tanto, la tecnología que había en esa época no era suficiente para lo que se esperaba de ella. ¿Qué motivo iba a tener un fabricante para cambiar aquello que ha aprendido durante más de 100 años que le funciona y que además le sale económico, como es la fundición gris? Un bloque de fundición gris. Y claro que lo hay, dentro de los automóviles hay dos enemigos, hay más. Pero lógicamente, dos son muy prominentes y sobre los que estamos encima constantemente. Uno es el tema emisiones y consumo como conjunto, porque va de la mano. Y el otro es la inercia. Debemos combatir ambas. ¿Y cómo lograremos esto? Pues es sencillo. Si nosotros disponemos de un motor de 250 kilos y lo ponemos a dieta y logramos que la misma cantidad de potencia que logra ese motor de 250 kilos se quede en un motor de 90 kilos, pues evidentemente estaremos atacando directamente a los dos puntos que tienen un problema grave en la automoción. El hecho de quitar peso del motor tiene una implicación directa en la aceleración, en la frenada y, muy importante, en la dirección que toma un vehículo. En cuanto al consumo y emisiones, lógicamente tiene que ver con lo que estamos moviendo. La cantidad de material que tenemos que mover es algo que va a afectar negativamente al consumo y a las emisiones. A lo largo del vídeo iremos desarrollando esta idea y veréis dónde vamos a parar. Existen ciertas leyendas urbanas que intentan justificar cuál es el motivo que ha llevado al uso del aluminio dentro de los motores, especialmente en el caso que nos ocupa hoy, en el bloque de motor. Vamos a ver tres de las más habituales que se escuchan y que, en general, no tienen por dónde cogerse. Una de las más sonadas es que a los fabricantes les sale más a cuenta, les sale más económico la producción de motores con el bloque de aluminio. Algo que es incierto, básicamente porque el aluminio es más caro, aunque hoy están mucho más cerca los valores de ambos productos, pero sigue siendo algo más caro. Por tanto, injustificada total el hecho de aseverar que al fabricante le sale más económico realizar motores en aluminio. Otro es que el empleo del aluminio se justifica por el hecho de que el fabricante lo que quiere es ganar más dinero y, puesto que el bloque de aluminio no tiene reparación, pues entonces venden o más coches o más motores nuevos. Pero es falso porque realmente sí tienen reparación y lo que sucede es que no hay un conocimiento vasto en esta materia que llegue a dar reparación más o menos correcta a este tipo de elementos. Llevamos conviviendo con ellos decenas de años y todavía a día de hoy hay muchísima gente profesional que cree que no son reparables. Y por último de este bloque, todos habréis escuchado que realmente es mucho más duro el hierro que no el aluminio. Pero cuidado, igual de cierto es el hecho de que si vosotros le dais un golpe seco a cualquier bloque de fundición, vais a generar un boquete, un orificio, puesto que la resistencia, todo esto se coge un poco con pinzas. Realmente hay que estudiar un poquito más a fondo qué es lo que se pretende para ver en qué cuestiones es más resistente un material que el otro. Las principales causas para seguir empleando los bloques de hierro es que es muy sencillo fundirlo, resiste perfectamente la deformidad, es un excelente aliado en los motores porque el desgaste es muy reducido y además tiene la peculiaridad de que el mecanizado es sencillo. Por tanto, buena parte de las necesidades quedan cubiertos con este tipo de bloque. Además, cabe destacar que los bloques de hierro tienen una facilidad enorme para absorber vibraciones y esto es algo que ha venido genial a los motores de combustión, puesto que la mecánica realmente genera muchas vibraciones. No es algo que se buscase, pero es algo que ha ido muy bien. Bien, ¿y qué hay del aluminio? Debemos ser conscientes que el aluminio pesa entre 2,5 y 3 veces menos que el hierro. Esto por sí solo quizás no es suficiente, pero debemos de tener en cuenta que su enorme conductividad térmica facilita muchísimo la labor de cualquier motor. Además, debemos añadir que es muy resistente a la corrosión y que el mecanizado es muchísimo más sencillo que casi cualquier otro metal. Y si todas las demás cuestiones no fuesen suficiente, hay una determinante en los tiempos actuales. Y es el hecho de que es mucho más sencillo reciclar el aluminio que casi cualquier otro producto. Por tanto, todos los fabricantes se ven obligados al empleo del mismo. Pero como es normal, no todo van a ser pros y existen también contras y son de bastante importancia. Debemos ser conscientes que en un tú-a-tú entre hierro y aluminio, evidentemente el aluminio saldría mal parado cuando tenemos que tener un esfuerzo grande. Este mismo pro, que es la ligereza del material, juega un papel contrario justamente cuando lo que intentamos es absorber vibraciones. Estas vibraciones no nos las vamos a quedar, las vamos a transmitir al entorno. Lógicamente, transmitirlas al entorno automáticamente tiene que ver que o las paliamos o van a llegar al conductor, que es justo lo que no queremos. Otro problema a tratar será que si tenemos un fallo en la lubricación, es mucho más sencillo arruinar por completo el motor que no en los casos de hierro. Vamos a entrar directamente en lo que es la instalación de bloques de aluminio dentro de las motorizaciones. Existen diversas variantes de empleo que será importante dividirlo en categorías, para que entendamos claramente cuándo empleamos uno y qué propiedades tiene y cuándo los demás. Dividiremos el análisis en tres apartados, refrigeración, bancadas y cilindros. Vamos ya entonces con la refrigeración. Dentro de las opciones de refrigeración, el primer invitado será aquel bloque que tiene una refrigeración total 360 grados alrededor del cilindro. Fijaos que en pantalla estáis viendo un bloque del estilo. Podéis apreciar que tenemos refrigerante alrededor de toda la camisa. Por tanto, no tenemos ningún tipo de sustento, apoyo o algún tipo de fijación en la parte superior de la camisa respecto al exterior del bloque de motor. Está claro que disponer de un anillo de refrigeración 360 grados alrededor de la camisa nos permite algo fundamental, que es la dispersión del calor de manera uniforme. Pero tiene contras. Lógicamente, si nosotros disponemos de una camisa que solo sujetaremos por su región inferior, pues si únicamente la sujetamos en ese sector, tendremos una vibración que experimentaremos con el ascenso y descenso del pistón que realizará un movimiento en la cabeza. Mover la cabeza hacia ambos lados genera un desgaste en la región que os estoy mostrando en la parte superior de la camisa. Está claro que esto nos va a ayudar en determinadas situaciones, pero en otras muchas no. Por ello, no en todos los motores podemos prescindir de esa solidez estructural. Y no solo eso, sino que debemos conocer el hecho de por qué se emplean otro tipo de bloques de motor. Fijaos que hay una comparación directa entre la distancia que tenemos entre este cilindro y su contiguo. Esta distancia genera que los motores sean más largos. Y podemos pensar que un centímetro no es importante, pero un centímetro por cilindro, en una automoción cada vez más precisa, lógicamente es algo que no nos podemos permitir. Por ello, existen otro tipo de soluciones en las cuales acercamos un cilindro a su contiguo, de manera que ya no es posible la refrigeración entre ellos, y que por tanto tendremos que pasarle este tipo de refrigeración únicamente por la pared exterior. Fijaos que ahora no tenemos refrigeración en esta parte central más allá de este tipo de surtidores que no todos los modelos llevan. Es importante tener en cuenta que esto permite una solidez estructural porque tenemos una única pieza. O sea, la fundición de todas las camisas es un conjunto en una sola pieza. Por tanto, cuando nosotros juntamos diversas camisas una al lado de la otra y las soldamos, vamos a imaginar que las hemos soldado, y tenemos un esfuerzo puntual en una de ellas, la contigua nos va a generar una tensión estructural que mantiene más fija esa camisa. Esto es una ventaja, pero cuando hay una ventaja siempre hay una desventaja. En este caso, la refrigeración. Lógicamente, tendremos una refrigeración más precaria en el sector central entre dos camisas. Esto es algo que podemos admitir en la gran mayoría de motores. Por ello es que este tipo de montaje es uno de los más empleados. Tanto en el caso anterior como en este, debemos conocer el hecho de que no vamos a poder emplear los mismos elementos que estábamos acostumbrados a tratar. Por ello, vamos a tener que diseñar una junta de culata específica y también una culata acorde a esto. Y no solo eso, sino que las fijaciones tendrán que poder permitir este tipo de ensamble. Este es un detalle especialmente relevante y por ello, según el fabricante, decide no tener que tener este tipo de alteración, sino que venimos de un tipo de motorización y queremos respetar buena parte de los componentes. Que por tanto llegamos al siguiente punto. En algunos casos, el fabricante estima que la culata que tenía creada para un modelo anterior es de lo mejor que podía crear. O bien, quiere recortar en gasto, en investigación, y por tanto quiere emplear buena parte de los elementos estructurales que empleaba en otras motorizaciones. En ese caso nos va a interesar más disponer de un bloque cerrado. Esto es lo más parecido que hay a un bloque de fundición al uso y que únicamente estamos tratando con otro material. La estructura será semejante y por tanto podremos emplear una culata que también podríamos emplear en un bloque de fundición. Resiste más porque tenemos más zonas cerradas. Más puntos de apoyo, básicamente. Por contra, la refrigeración evidentemente será más limitada. Y no solo eso, sino que a la hora de generar el propio bloque, la pared que va a depositarse de producto alrededor de la propia camisa, será algo que no podremos precisar tan minuciosamente como con las soluciones abiertas. Porque el tipo de molde será distinto y porque habrá unas cuestiones que van a limitar este hecho. Vamos ahora con el segundo punto que tiene que ver con las bancadas. En el tema de fijación de las bancadas, el gran olvidado siempre es los apoyos. A la hora de tratar el apoyo siempre lo tratamos como aquel que sujeta un soporte en el bloque de motor. Y esto no es así. Básicamente porque todo ello transmite una serie de vibraciones. Cuando nosotros tenemos un trabajo que estamos ejecutando en la región alta de cualquier pistón, tenemos un esfuerzo que va a empujar sobre la biela. La biela lo va a transmitir al alojamiento de biela del cigüeñal. Y lógicamente esto no es algo que no vaya a moverse, sino que esta vibración y este movimiento acaba atacando en los puentes contiguos. Y esto es la base de la bancada. Por ello, a la hora de trasladar esta vibración, vamos a ir a parar directamente a los alojamientos de la bancada en el bloque de motor. Si el bloque de motor permite un movimiento en la dirección que sea, bien sea de la parte central hacia los laterales, bien sea de la parte central hacia arriba o hacia abajo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque realmente la fortaleza de cualquier bloque tiene que ver en cómo vamos a tratar todos los puentes, alojamientos, soportes, la manera de sujetarlo, etc. Y si será viable o no el uso de un material que pueda llegar a soportar este tipo de conductas. Además de la resistencia física propiamente, debemos conocer otro aspecto negativo a tener en cuenta. El aluminio tiene una dilatación mayor que no el hierro. Además, el cigüeñal está construido de hierro. Por tanto, la dilatación de ambos materiales será distinta. Siempre debemos calcular el hecho de que la dilatación del propio orificio de la bancada no permita jamás perder este cojín hidrodinámico que tanto hemos comentado en el canal. Y es el hecho de que la cantidad de aceite que vamos a tener en ese espacio siempre dé para poder lubricar de manera correcta esos cojinetes. Entonces, para paliar directamente este tipo de inconvenientes, surgen básicamente tres opciones plausibles dentro de las motorizaciones actuales. Evidentemente siempre hay más, pero las más empleadas son las que vamos a ver hoy. La primera que vamos a revisar es el bloque en dos partes, donde tendremos una porción de él, la parte alta, que alojará los cilindros, y una parte baja, donde asentaremos el propio cigüeñal. El que estáis viendo en pantalla es exactamente este que os muestro aquí. Esto tiene una peculiaridad. Si lo vemos de lado, vais a poder apreciar que dentro del círculo tenemos la mitad en la estructura grande del bloque de motor, y la otra mitad quedará en la cuna, en la región baja. Esto forma parte no solamente del bloque de motor, sino que además confiere al bloque de motor una fortaleza que no tendría en otras situaciones. Debemos conocer que el hecho de prolongar el bloque a una región más baja, y que todos los puentes que van a fijar el cigüeñal estén unidos entre sí, va a generar una rigidez estructural que nos ayudará y bastante a que el cigüeñal permanezca quieto, que es lo que queremos, de que tengamos una rigidez hacia los costados, arriba y abajo. Lógicamente, el cigüeñal su función principal es dar vueltas. No creo que a nadie a estas alturas se le escape eso. Esta solución en dos partes que hemos comentado tendría un par de excepciones que no quedarían cubiertas, o bien que el empleo de esta solución daría como resultado un bloque que no duraría en el tiempo. Una es, lógicamente, que la tapa no tuviese la resistencia necesaria para poder soportar los ataques que vamos a tener en ese motor. Y dos, que la dilatación que hemos hablado del orificio de bancada crezca más de lo debido. Para ello, surgen diferentes soluciones, por ejemplo, la que vamos a ver ahora, que es una solución de BMW, aunque la emplean otros fabricantes también, en la que si bien tenemos un bloque autoportante, que tiene una rigidez estructural suficiente para no necesitar un subcárter de un tamaño considerable, puesto que el propio motor es algo más alto, esto pertenece a un bloque de un N47 que pronto vamos a analizar en el canal con profundidad. Pero ya os adelanto que la estructura básica del propio bloque es más que suficiente. ¿Dónde está la cuestión? Pues que las tapas de las propias bancadas no son de aluminio, sino que son de fundición. Son de hierro, son de acero. Bien, este tipo de puentes clásicos de bancada tiene virtudes y tiene defectos. En el caso que nos ocupa del N47, las virtudes son que soporta perfectamente todo un uso normal, pero cuando hay un problema, quien pierde ya sabemos quién es. Si tenemos una estructura blanda en la región alta, y vamos a asimilar que el aluminio es más blando que no estas tapas de acero, pues lógicamente cuando tengamos un problema de lubricación, nos llevaremos por delante el bloque de motor, con una solución difícil y en algunos casos sin solución. Esto lo veremos mejor en la siguiente lámina, donde podemos apreciar este bloque visto de lado, y la estructura que tenemos iluminada en rojo es precisamente la que estamos hablando, que es la tapa de bancada en hierro. Y la región alta es de aluminio. Por tanto, cuando tenemos un problema de lubricación y los propios cojinetes quedan adheridos al cigüeñal y todo ello rota a 360 grados, pues el arrastre de material es sumamente superior en el aluminio que no en la tapa de bancada. Por último, y creo que la más sólida, es un tipo de construcción en la cual tenemos dos partes, igual que hemos visto al inicio, pero tenemos algo mucho más sólido. Y son unos insertos de acero que tendremos dentro de la colada, de manera que seremos capaces de tener ambos mundos. Por un lado tenemos la rigidez estructural de un cuerpo separado en dos partes y por otro, tenemos una dilatación controlada puesto que en definitiva la horma que hemos empleado para cerrar el espacio del propio cigüeñal será del mismo material. De esta manera la dilatación es controlada, la estructura tiene mucha solidez y tenemos la rigidez estructural de un bloque como es el de dos partes. Vamos ahora con el apartado de las camisas. El bloque de aluminio, dado que tenemos un material que tiene otras virtudes y otro tipo de defectos, hay que tratarlo de manera distinta. En una de las cuestiones que son totalmente distintos el hierro y el aluminio es cómo se desprenden del calor. Si nosotros tenemos un cilindro y estamos generando una porción importante de calor en su interior, que seamos capaces de extraer ese calor de forma rápida es algo que va a ayudar al aluminio y en esto sí que es como una apisonadora. Es muchísimo mejor que cualquier tipo de hierro. Esto os lo comento porque, si os fijáis, de forma histórica siempre hemos necesitado cubrir todo el espacio útil de un cilindro con refrigerante por la parte exterior. En imagen lo que estáis viendo, sombreado en rojo, el espacio por donde vamos a circular desde punto muerto inferior hasta punto muerto superior. Si os fijáis, de forma contigua, tenemos un espacio que vamos a colorear en color lila y aquí lo que tenemos es la refrigeración. Este canal de refrigeración, si os fijáis, cubre perfectamente el 100% de la parte útil del cilindro. Esto es porque nos hace falta, no es porque sí. Un bloque de fundición necesita este tipo de refrigeración. Uno de aluminio, no. Entonces, si somos capaces de evacuar mejor el calor, ¿por qué vamos a tener tantos litros de agua circundando los cilindros? Además, cabe destacar que tener una entalladura tan profunda quita resistencia al propio cilindro. Si os fijáis, os vuelvo a subrayar en rojo el espacio de todos los cilindros, pero de forma contigua, el espacio de refrigeración, fijaos, que no es ni por asomo de la profundidad que era antaño. Esto que hemos visto en imagen es mucho más sencillo de ver directamente en un corte de un bloque de motor. Esto pertenece a un EP6, que os dejo por aquí una serie de vídeos que tienen que ver con este motor, y en el cual, si os fijáis, la refrigeración que pasa alrededor del cilindro únicamente tiene la profundidad necesaria que, a todas luces, es algo más de la mitad del cilindro. Esto confiere rigidez estructural al propio cilindro. Fijaos que si tenemos toda esta porción fijada de una sola pieza con la estructura del bloque, pues evidentemente la vibración que vamos a sustentar en la región alta del propio cilindro será inferior. Y esto es importante por cuestiones básicas de resistencia de la junta de culata y del asiento o cierre de la culata con este. El hecho de disponer de unos canales de refrigeración inferiores, más reducidos, automáticamente responde a que vamos a circular con menor cantidad de litros de agua por el interior del motor. Esto tiene ciertas ventajas. Seguro que alguno dirá ¿qué ventaja vamos a tener en disponer de menor cantidad de refrigeración? Cuidado porque hay una diferencia importante entre ser precarios en la refrigeración o excedernos en ella. Y el tema es que el aluminio, con su enorme facilidad en transmitir el calor, nos ayuda en esta labor. Por tanto, no necesitamos tanta cantidad de agua para ejecutar esta tarea. Y no solo eso, sino que tiene ciertas virtudes. Como son el hecho de que en el primer arranque de la mañana de cualquier motor, tenemos un lapso de tiempo en el que no tenemos a temperatura de servicio ese motor. Por tanto, en ese lapso de tiempo, las piezas que estarán circulando dentro de él van a hacerlo en unas circunstancias inferiores. O sea, no tendrán el tamaño adecuado. No tener el tamaño adecuado automáticamente responde a tener unas emisiones a la atmósfera superiores. Además, el agua es un acumulador nato de calor y esto es algo que debemos evitar. Es decir, acumularemos 4.000 julios por gramo y grado que tiene que ver precisamente con la capacidad de refrigerante que tenemos dentro de un motor. Si estamos acumulando esta cantidad según los gramos de refrigerante que tenemos, es evidente que si reducimos a la mitad la cantidad de refrigerante, también tardaremos menos tiempo en alcanzar esa temperatura de servicio. Ahora, si queremos atacar el tema de los cilindros de forma individualizada, tenemos que tener en cuenta el hecho de que a nivel tribológico, el aluminio está en inferioridad de condiciones con el hierro. Para quien no lo sepa, la tribología tiene que ver con un par de materiales o más que tienen contacto entre ellos y movimiento relativo. Como todos sabéis, lo que hacemos es intentar paliar este tipo de fricción y desgaste de manera que incluimos el aceite lubricante entre estas dos paredes. Pues bien, este trío, el desgaste, la fricción y la lubricación estarán siempre presentes cuando interactuemos entre dos metales y un lubricante. En esto, precisamente, el aluminio está en inferioridad de condiciones respecto al hierro. Y por ello es que se ha tardado tanto en tener soluciones que sean capaces de emular, incluso superar, las del hierro. Básicamente pasa por presentar cuatro soluciones que vamos a emplear indistintamente según lo que crea oportuno el fabricante. Lógicamente os hablaré de cuatro, pero realmente hay muchísimas más. La primera de las soluciones planteadas por los fabricantes es precisamente incluir una camisa de fundición dentro del bloque de aluminio. Este, precisamente, es un ejemplo de ello. Tenemos una camisa de hierro dentro del bloque de aluminio, que no es ni más ni menos que la incorporación de cualquiera de estas dentro. Por tanto, no tenemos problemas con la tribología. La segunda solución que también es muy empleada son los bloques de alucil. El alucil no es ni más ni menos que una aleación de aluminio y silicio. Y cuidado, digo aleación de aluminio y silicio, pero saturado, ampliamente saturado. Cuando nosotros vamos aditivando el aluminio hasta llegar a un tipo de colapso y seguimos incorporando silicio, automáticamente lo que hacemos es cristalizar el excedente y que queden diseminados de forma homogénea por dentro del bloque. Esto nos va a ayudar porque va a endurecer la superficie en el momento que la tratemos, en el momento que saquemos a relucir este tipo de cristal. Otra modalidad es el recubrimiento por plasma. Lo que estáis viendo en imagen es un desarrollo que Volkswagen aplicó hace unos años ya, que no es ni más ni menos que un cabezal va girando dentro del propio cilindro, de manera que expulsamos a través de esta tobera 3 una cantidad de gas número 2, refrigerado en su exterior por el número 1 para no excederse y que no se funda este cabezal, una cantidad de plasma, este número 5, y dentro de este plasma vamos a incluir tuxteno, polvo de tuxteno. Este polvo de tuxteno, al alcanzar la temperatura, lo que va a hacer va a ser como proyectar pintura dentro del cilindro. Va a quedar adherido, como veis en el número 6, cambiando totalmente las propiedades de ese cilindro, endureciéndolo y llevándolo a un siguiente nivel. Esto es algo muy bueno, aplica prácticamente dos décimas de recubrimiento y tiene ciertas peculiaridades que lo convierten en una solución muy buena, pero tiene un hándicap, como todo, y es el hecho de que una vez hemos realizado el bruñido final, únicamente nos va a quedar una décima y algo más de recubrimiento, que por tanto no tendremos material para poder rectificar ni realizar ningún tipo de tratamiento extra. Cuando realicemos una reparación, tendremos que quitar todo esto y poner otra cosa. Por último, vamos a ver algo que es bastante novedoso y que tiene muy buenas perspectivas de futuro, y es el hecho de incluir una proforma de silicio dentro de la fundición. Cuando nosotros realizamos o conferimos el propio bloque de motor, inyectamos el aluminio líquido a bastante presión. Si queremos, lógicamente, hay otras maneras de construir, pero en este caso la única fructífera para poder emplear este tipo de solución es por presión, por bastante presión, en cuyo caso lo que vamos a conseguir es que esta porosidad de este tipo de silicio se llene con el aluminio, de manera que en el momento que mecanicemos ese cilindro va a relucir este silicio y quedará una solución parecida a la de la alusil, pero con una peculiaridad, y es que el bloque de alusil, todo él es de alusil y en este caso únicamente la porción de la camisa tiene este tratamiento. Por tanto, a la hora de mecanizar tiene unas ventajas que no tiene el otro. El mecanizado cuando todo el bloque es de alusil se hace altamente complejo. Las herramientas que empleamos habitualmente para cortar o para tratar el material duran muchísimo menos y como los fabricantes lo que necesitan es poder producir esto como churros, este tipo de solución viene a dar una ventaja respecto al otro. Cabe destacar que hay infinidad de soluciones que todavía están en desarrollo y que por tanto hablar de todas ellas es prácticamente impensable y otras muchas que ya están cayendo en desuso. Quizás la más conocida de todas ellas sea el uso del nicasil de male. Es algo que se ha empleado durante unos cuantos años y que ha caído ya prácticamente en desuso por unas cuestiones que veremos otro día puesto que lo ha sustituido directamente el alusil en la gran mayoría de casos. Detrás de este vídeo debe acompañarse de un vídeo que tenga que ver con las reparaciones posibles que hay dentro de los bloques de aluminio todas las roturas posibles que también hay y en aquellos casos que no hay reparación también anunciarla. Esto es algo que sólo produciremos si este vídeo tiene el suficiente apoyo pero la cuestión es que la única manera que tenemos de poder saber que es interesante para vosotros es que apoyéis este tipo de trabajo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!